Opción de quedarse amigos todas Mucha esperanza por donde vean Incansable gente bella y luchadora Santo amor, vamos a ver Santo Domingo Tierra buena de mujeres y hombres nobles Santo amor, Santo Domingo Tú recibes a cualquiera como tú No importa donde esté, nunca te olvidaré Santo Domingo Santo Domingo Si me acompaña con ese corito Es para ustedes y es de ustedes Santo amor, ¿qué cosa? Tierra buena Tierra buena de mujeres y hombres nobles Con orgullo, Santo amor Tú recibes a cualquiera como tu hijo No importa donde esté, todo el mundo Nunca te olvidaré ¿Qué cosa? Santo Domingo Gracias Gracias Que viva Santo Domingo Que viva